Radio Paz presenta Un Mensaje al Corazón, programa conducido por Monseñor Rómulo Emiliani. Un Mensaje al Corazón aborda temas de la vida cotidiana, fe, familia, sociedad. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno de nosotros, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestra vida. Un Mensaje al Corazón. ¿Usted quiere ser una persona que se sienta bien con usted mismo? ¿Una persona que realice en la vida cosas que en verdad le produzcan satisfacción? Pues hoy le digo, audacia, sí, audacia mi amigo, sea audaz. Audacia significa tenga agallas, tenga arrojo, tenga coraje. Usted, si quiere en verdad alcanzar en la vida una gran satisfacción y triunfo en lo que hace, pues sea audaz. Muchas personas en la vida alcanzaron el éxito ocupando las posiciones de otras personas que aunque estaban mejor preparados, carecían de valor para actuar con audacia y para desempeñar bien esos cargos. Audacia, valor, coraje. Mire, usted se alegrará de usted mismo, tanto si llega a triunfar como a fracasar, porque no es tanto el resultado final lo que a usted le satisface, sino el ver cómo usted mismo lucha en la vida a fuerza de valor, de entrega, de sacrificio, de coraje, arriesgándolo todo para conseguir su ideal. El individuo que piensa en el gran paso que intenta dar y que piensa en la desgracia, en el ridículo, en esa pérdida que le puede ocasionar ese acto, y que escucha que le dicen, mira, si intentas hacerlo vas a fracasar, vas a hacer el ridículo, y a pesar de todo eso, se decide y actúa. Ese simple acto de valentía va a ser el comienzo de algo nuevo en su propia existencia, muy probablemente del éxito. Pero aunque no llegue el éxito total, ni aún el éxito relativo, la satisfacción de haber dado un paso valiente en la vida, un paso decisivo, un paso muy propio de él, un paso que él consideraba necesario para poder realizarse, esa satisfacción es en sí mismo un premio. No hay nadie, absolutamente nadie, que triunfe en verdad en la vida si no ha sido una persona audaz. Audacia significa coraje, agallas, valentía. La audacia o esa agresividad positiva es un acto que nace de la voluntad. Usted nunca se pregunte, ¿podré hacerlo? Porque tal vez usted diga, no, no tengo experiencia en ese campo, pues nunca lo podré hacer. No, más bien dígase, sí podré, sí podré, y me lanzo, y verá cómo las cosas que usted desconocía, pueden llegar, puede usted llegar a hacerlas fácilmente, con la aplicación de su inteligencia, de su estudio, de su voluntad. No le tenga tanto miedo a aquellas cosas que nunca ha hecho, y que valdría la pena hacerlas para que usted fuera una persona más plena, más feliz. No sea, diríamos, tan prudente, con esa prudencia exagerada, que le va a llevar siempre a hacer las mismas cosas, que no lanzarse a un futuro mejor. Audacia, audacia, se necesitan hombres y mujeres audaces, emprendedores, con iniciativa, con esa agresividad positiva. Audacia para emprender obras que a usted le convienen y que van a ayudar a otras muchísimas personas. Hay que ser audaz. Para ser audaz, para lograr ese valor invencible, usted necesita, en primer lugar, iniciativa. El poeta Gott se expresó en este sentido. Lo que usted puede hacer o cree poder, comiéncelo. El valor tiene belleza, poder y eficacia en sí mismo. Bastará con comenzar, y después el cerebro proseguirá. Comiéncelo, y su tarea será completada. Este poema puede ser un gran estímulo para usted. La iniciativa es una gran virtud, y es propio de las personas audaces ser originales y tener gran iniciativa. Si es verdad que es posible llevar una vida por los senderos rutinarios donde los demás, pues, o bien las exigencias del mundo nuestro, nos obligan a actuar. Y hay que hacer las cosas normales y cotidianas de siempre, pero, pero, detenernos solamente en eso y hacer solamente eso, no proporcionará a usted esas grandes satisfacciones que le esperan si es una persona con un poco más de iniciativa. La iniciativa lo transforma a usted en un hombre libre, en un hombre que siente más satisfacción con su propio ser, y en un hombre, pues, que es capaz de emprender y realizar obras que puedan ayudar más a los demás. Hay miles de cosas que están esperando a que usted las haga, así es. Miles de ideas están esperando que usted las ensaye. Miles de buenas oportunidades que están esperando para que usted las tome. ¡Actúe! ¡Comience! La pared más alta comienza con el primer ladrillo. El viaje más largo se inicia con el primer paso. Comience haciendo lo más fácil, lo más simple. Y es que lo que usted puede hacer o cree poder hacerlo, comiéncelo. Comience su trabajo sin miedo. Comience aquello que usted sabe que es bueno, que vale la pena, sin miedo. Pero, láncese. Después, la misma dinámica del trabajo, pues, le va a proporcionar a usted como más iniciativa, más chispa, para poder continuar. Usted comience aquello que usted cree que es grande y bueno, y que en verdad va a ayudar a mucha gente. Y esto mismo le va a proporcionar a usted el poder para que pueda terminar con éxito la tarea que empezó. Sí, sea una persona con iniciativa. Jesucristo, el Hijo de Dios, en su paso por la tierra, fue original, fue creativo. Fue una persona con una gran iniciativa y emprendió la más grande obra jamás hecha, nuestra salvación. Pues, con la novedad de anunciar el reino de los cielos, revelando sin miedo todos los misterios de Dios, aún sabiendo que esto iba a producir problemas y circunstancias difíciles, pero Él se lanzó, se lanzó a trabajar por el reino y a vivir y morir por nosotros. Y esos pasos que siempre dio, con esa valentía, ese coraje, ese amor para lograr nuestra salvación, produjeron entonces que se nos abrieran las puertas del reino de los cielos. La iniciativa, la creatividad, el lanzarse, el dar el primer paso, el no tener miedo de las consecuencias, el buscar siempre lo mejor y el no estar siempre calculando fríamente las cosas y con esa terrible prudencia que nos impide realizar nuestros sueños, la audacia es necesaria para poder en la vida realizarse. Usted debe ser una persona más audaz. Otra cualidad necesaria en las personas que son audaces y que les ayudará a ser todavía mejores en la vida es esta de no tener miedo a lastimarse. Sí, hay que levantarse ya de la banca y disponerse a participar en el juego de la vida sin temor a morir en ese juego. No tema lastimarse. En un juego de fútbol americano, los 22 jugadores, cuando van a comenzar el partido, pues probablemente estén temerosos de recibir el primer choque de sus oponentes. Suena el silbato, comienza el juego y en la primera parte todos los jugadores reciben ya sus golpes. Después de esto, el miedo desaparece. La cuestión, el producir valentía, lo produjo en la primera lesión. Así es. Pues usted igual, no tenga miedo a lastimarse. Láncese, levántese de la banca y vaya a jugar ese gran partido en el cual usted va a vencer si no tiene miedo a que lo lastimen. La persona audaz sabe bien que en la vida pues será maltratado, será incomprendido, será rechazado por sus ideas audaces, por sus acciones audaces, por su perseverancia en ciertas cosas y que esto le va a producir burlas, rechazos. No tema esto. Hay mucha gente que en la vida por el temor a ser maltratados, por el temor a ser rechazados, se callan grandes ideas en reuniones, en grupos. Por temor a que la gente se ría de ellos, son incapaces de emprender obras grandes y por eso le aconsejamos la audacia. La persona audaz ha ido perdiendo ese miedo a que lo lastimen. Es más, la persona audaz, sabiendo que en la medida en que actúe audazmente, recibirá ciertos maltratos, pues cuando actúa, ya está preparado, emocional, psicológicamente, pues a recibir esos rechazos. Pero solamente así se han hecho en la vida cosas grandes y buenas y maravillosas. No tenga miedo a ser lastimado. Más bien, prepárese a ser lastimado. Y cuando reciba el primer golpe, diga, esto es parte del juego de la vida. Igual que el jugador de fútbol americano, cuando recibe el primer golpe en el partido, pues sabe que ya está en pleno juego y que entonces todas sus facultades tienen que estar en plenitud, totalmente en forma, tanto su percepción, sus músculos, su agilidad, su estar al tanto de por dónde vendrán a atacarlo, el jugador ya sabe que de eso va a depender el éxito y que tendrá que recibir golpes en el partido. Esto es la vida. Así es la vida. Usted se propone ser algo grande. Prepárese. Por lo de menos lo piense, vendrá el golpe, pero ya está usted preparado a un nivel psicológico. La audacia le da esa valentía para prepararse a ser lastimado. Repito, hay mucha gente que porque quieren permanecer en la vida intocables, no hacen nada y este no hacer nada los lleva al peor maltrato, a la peor situación que es la de sentirse frustrado. Láncese, no tenga miedo, no permanezca más en la banca, usted no es un jugador reserva, usted es un jugador activo, lo necesitamos en el juego de la vida. Valle y ocupe su lugar y no tenga miedo a ser lastimado. Es más, el ser lastimado es señal de que ya está jugando. Y probablemente, quizás, mientras más lastimado estés porque más está usted avanzando hacia la portería contraria y más está usted quizás ya preparándose para meter goles o ya ha metido varios goles. Quizás, la señal de que usted está jugando muy bien es, diríamos, la cantidad de maltrato recibida. Esto es el juego de la vida, nadie se escapa de eso. Jesús fue el más maltratado. El profeta lo llama el varón de dolores. Experimentó una muerte horrenda en la cruz. El maltrato venía de atrás y Jesús aguantó firme las calumnias, los rechazos, las burlas. Llevó la cruz hacia el calvario y nos salvó. No le tuvo miedo al maltrato. No le tuvo miedo a que lo lastimaran. Se lanzó y siguió adelante. Ese también debe ser el caso suyo. No tenga miedo. Esto es parte de la vida, parte de la realidad, del juego de la vida y hay que ser realista y lanzarse. Otra cuestión, las personas audaces saben embestir. Esta palabra suena un poco rara, pero yo quisiera que usted la entendiera en el día de hoy. Me estoy refiriendo, pues, a que la persona audaz es agresiva. Otra palabra rara que parece ser que no debe ser usada aquí. Agresividad me refiero a empuje, a echar hacia adelante, a embestir, como hace el toro cuando encuentra, pues, el obstáculo. Embestir, lanzarse hacia adelante, sea agresivo positivamente. No me refiero ahora a agresividad maligna. Eso jamás, eso usted lo destierra totalmente de su vida. Me refiero a que hay que echar para adelante y hay que embestir y para eso hay que actuar rápidamente. No pierda tiempo contemplando el peligro, midiendo el costo. No permita que las cosas que puedan detenerle penetren en su mente. Láncese, eche para adelante. Usted lo vio claro, láncese y no tenga miedo y haga usted lo que algunas veces cree que no puede hacer. Todo lo que usted requiere es decisión y su sorpresa, su satisfacción serán grandes cuando usted descubra que pudo hacerlo, que pudo hacerlo. Por eso, yo le pido que sea agresivo positivamente en vista como hace el toro, como hace el rinoceronte. Láncese sin miedo cuando usted vea las cosas claras. Sea agresivo positivamente y además, además busque casualmente esas cosas que a usted generalmente le dan miedo, que le dan miedo ponerse de pie y hablar en una reunión y tengo algo que decir. Láncese, hable sin pensarlo, hable, láncese, piense nada más lo que va a decir y no piense en las consecuencias y láncese y hable. Sea más agresivo positivamente y convierta lo negativo, lo negativo en positivo. Si usted tiene debilidad, actúe rápidamente con energía. Si se siente cansado, actúe enérgicamente. Si no se siente con ánimo de alternar con los demás, láncese y sea el más sociable entre los asistentes. Actuando en contra de sus sensaciones, usted adquiere más vigor, más energía y entonces se sentirá mejor con usted mismo. Si usted es una persona tímida, si usted pues prácticamente ha sido condicionado a la timidez y a la hipersensibilidad, entonces razón de más para que comience a trabajar en este aspecto tan fundamental en su personalidad, en el de lanzarse, echar para adelante sin miedo en vista como hace el rinoceronte, como hace el toro, usted sabe que tiene razón, usted sabe que lo que está haciendo es bueno, es noble, láncese. En cuarto lugar, cuando usted sienta preocupaciones, temores, inmediatamente haga la siguiente operación. Manténgase lo más tranquilo posible y demuestre la mayor valentía posible. es decir, su mente está llena de preocupaciones, su mente está llena de temores, entonces para usted obligar a su mente a cambiar, externamente demuéstrese a usted mismo que es valiente, que es arriesgado y al mismo tiempo manténgase sereno. Esa operación que usted hace a un nivel externo va a motivar que su mente se vaya acondicionando a su, diríamos, decisión. Lo ideal sería siempre mantener la mente tranquila, serena y evitar temores y ser valiente internamente. Cuando usted vea que eso no lo consigue por más que quiera, entonces caben dos cosas fundamentales. Usted sabe, la principal es pedirle ayuda al Señor, que le dé valentía y serenidad. Y comportarse externamente como si estuviera sereno internamente y comportarse externamente como si fuera valiente. Curiosamente esta acción externa irá motivando, condicionando a su yo interior a sentirse como actúa externamente. Esto ayuda, es un truco psicológico muy interesante, actuar como sí, aunque por dentro usted se sienta que no, actúe como sí, esto no es engaño, no es mentira, es una forma de condicionarse usted, de adueñarse de su propio ser, haciendo su acción externa una acción positiva y esa va a influir en su yo interno. Ahora yo quiero que escuche usted este poema que cita este autor llamado James Mankin y que es sumamente interesante y que es un poema que puede hacernos reflexionar a todos porque de lo que habla es de algo que nos impide muchas veces la audacia. Fíjese usted el poema El gran Dios miedo fíjese es el título El gran Dios miedo me dijo con sorna Yo soy el Dios que jamás ven los hombres la herida que nunca sienten Yo soy la culpa que jamás admiten y el veneno que ellos mismos preparan Yo soy la sombra en el jardín No tengo voz y sin embargo hablo No tengo fuerza pero ante mí palidez el más fiero y a mi paso voy dejando ondas heridas Soy el gran Dios miedo Soy el traidor a quien el hombre acoge Lo atrae lo alimenta lo acaricia lo escucha y a quien el hombre defiende contra los más sabios consejos Soy el gran Dios miedo Es mi presión la que domina capaz de oscurecer de la razón la llama aunque no soy más que una sombra un espectro sin brazos un capricho Soy el más cruel el más amargo enemigo del hombre y sin embargo yo no podría franquear su puerta si tan sólo él tuviera el valor de negármelo qué interesante el poema ¿verdad? el gran Dios miedo que tanto estrago ha hecho en la humanidad y curiosamente que tanto manipula y domina al hombre pero como confiesa en el poema el mismo Dios miedo el ser humano podría impedir que el miedo entrara en su alma si simplemente tuviera el valor de negárselo aquí no entras no te acepto miedo no te acepto hay que ser audaces ciertamente la audacia es necesaria por desgracia hay gente audaz para el mal necesitamos gente audaces para el bien Jesús dijo en la palabra los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz y en otra parte dice quiero que sean blandos como las palomas buenos como las palomas pero astutos como las serpientes astucia para hacer el bien astucia para realizar obras buenas y nobles astucia necesitamos más gente astuta más gente capaz de despertar esa chispa interna y mantenerse actuando sea audaz sea usted una persona realmente audaz no sea tonto no sea bobo no sea ingenuo la ingenuidad se paga cara cara en la vida lo queremos con los ojos abiertos con el corazón palpitando lleno de amor lo queremos actuando lo queremos lleno de Dios lo queremos lleno del Espíritu Santo lo queremos a usted siendo una persona audaz pero bien audaz jesucristo es el señor y con él usted puede adquirir la audacia que él mismo tuvo y empleó lo vemos claramente en el evangelio vamos a pedirle al señor que nos ayude a ser audaces y no se olvide con el señor somos invencibles radio paz presentó un mensaje al corazón con monseñor rómulo emiliani abordando temas acerca de la vida cotidiana fe familia matrimonio sociedad y mucho más un mensaje al corazón por esta su emisora católica radio paz 830 am y 96.1 fm además en todas las plataformas de nuestras redes sociales chau 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 chau